Si quieres monedas este 2018, entra a fifacoinsbuy.com Tendrás hasta un 5% de descuento con el código GEO STYLE Link en la descripción Si, 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 que tal amigos, aquí estamos con un resumen de la FUT Champions Como pueden ver, habíamos empezado con 16 victorias No era algo espectacular Saludos para Rubén Alexander, Leonel Girón y Eduardo Flores Esta es la plantilla que tenemos Nada especial, exceptuando a Pogba y a Hernández Nada especial Pero bueno, como les digo, no habíamos empezado muy bien Iba a ser una FUT Champions donde iba a cambiar muchas formaciones Vean acá como empezaba el partido Minuto 29 e íbamos perdiendo 4 a 0 Iba a ser un partido de esos que tocaba remontar Pero bueno, ustedes saben que en el FIFA se puede perder 4 a 0, 5 a 0 Y eso no significa que el rival sea mejor Simplemente a veces como que el partido entra en esa fase Y pues uno cae ahí, pero uno siempre lo puede remontar Como les decía, jugué los primeros 15 partidos con la formación 4-3-2-1 Nunca la había usado mucho, pero bueno, la empecé a usar Luego jugué con 4-1-2-1-2 Y terminé con 4-2-3-1 Hice un tremendo enredo con los números Pero sí, probé muchas formaciones porque Como jugué muchos partidos en la tarde Había mucho delay Había mucho delay en la tarde Entonces no podía jugar a la posesión Tenía que jugar mucho más directo Entonces me tocaba cambiar un poquito el estilo de juego Vean aquí que estamos en el tiempo extra Minuto 118 Hicimos una jugada muy bonita ahí De pase desde los defensas, medio campo 1-2 con Cuadrado y Hernández Y se veía venir Cuadrado Y bueno, ahí ganábamos el partido En el último segundo ganábamos el partido De 4-0 a 5-4 Nos llevamos la victoria número 20 Y bueno, teníamos partidos como este Que ganábamos 7-1 Y luego, vean acá Tremenda plantilla nos íbamos a enfrentar Ronaldinho, Vieira, Rui Costa, Ronaldo Bueno, ya les quiero decir solamente una cosa Con este golazo que vamos a meter ahí Uno puede enfrentarse a un equipo de 11 leyendas Y les digo Depende qué leyenda traen Depende qué leyenda traen, ¿no? Porque vean todas esas cartitas azules No se les intimidar, ¿no? Porque hay leyendas que no creo que valgan mucho la pena Por ejemplo, Blanc Deco Hagi No creo que valgan tanto la pena Vean este partido Este partido me iba a molestar muchísimo Porque era el minuto 112 Estaba en defensiva mi equipo Con 5 defensores Y me iban a ganar un contraataque De 4 jugadores contra 3 defensores Y me iban a ganar el partido en penalti No entiendo cómo me agarraron un contraataque Si lo tenían defensivo Y era el último minuto Pero bueno, cosas del FIFA No se puede molestar mucho Como les decía Por ejemplo, miren, este equipo tenía Patrick Kleiber Yo no creo que se tengan que intimidar cuando ven una leyenda Ahora, si hay un jugador que le tienen que tener miedo Es Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es un jugador que está Muy, pero que muy dopado Que la verdad creo que causa Una gran diferencia Una gran diferencia Para cualquier equipo que lo tenga Yo asumo que Da victorias Ese jugador es uno de los que da victorias Da unas 4 o 5 victorias más De lo que te podría dar un delantero normal Al igual que bueno Si uno tiene defensas como Ferdinand Maldini Esos jugadores Ahí el rival tiraba del cable Esos sí son jugadores que uno dice Te cambian partidos Pero Kleiber No sé Jugadores así No se deben intimidar mucho Vean, ahí tenía Este rival tenía Rui Costa Daniel Vestotti Que no se ve mucho Y vamos a tener este partido Ahí con Bacayoko Vean el pase Irreal Que iba a tirar mi Bacayoko Un pase irreal Uf Y el golazo de Alessandrini Que metí ahí con la zurda Como le digo Me encanta Alessandrini Y bueno Ya aquí creo que Estamos jugando 4-1-2 1-2 Vean ahí Alessandrini Hernández Quedamos solos Y vean lo que se comía Hernández Horriblemente En esa jugada Tenía que haber metido gol Y no meto gol ¿Vale? Tiro de esquina Sacamos en corto La tocamos La tocamos Marcial Le pega horrible Se desvía en el defensa Y lo que no tenía que ser gol Ahora sí es gol Bueno Un poquito lamentable Teníamos suerte en esa jugada Y bueno Ganábamos el partido 2-0 Contra Bunchakalaka Que había disparado 3 veces al arco Y conseguíamos el oro 1 Pasamos a oro 1 Este rival Tenía Agüero Carta roja Son carta roja O sea Las recompensas mensuales Quiere decir que Capaz era un Buen rival Que quedaba Queda consecutivamente En buenas posiciones En el mes Y íbamos a meter este golazo Con Salah Un tremendo golazo Digo que debe ser bueno Porque Pues Digamos que No siempre salen cartas buenas En esas recompensas mensuales Seguramente queda Élite mensual siempre Y bueno Aquí con Alessandrini Ya vamos a hacer Una espectacular finta Nos sacamos los defensores Y Salah Y terminaba el partido Con ese 2-0 Salah No me gusta mucho Salah El Salah Player of the Month No me gusta mucho Tiene la pelota Muy pegada al pie No se siente Que sea muy rápido Así que no me gusta Este rival De lo peorcito Que uno se puede encontrar En la FUT Champion Esa plantilla Porque bueno Como ya ven Uno se encuentra Puras leyendas Puro Cristiano Ronaldo Puro Bale Así que esto iba a ser Uno de los partidos Que uno lo ve Y uno dice Uff Por lo menos No toca No toca lo peor Y bueno Íbamos 2-0 Ahí con Alessandrini Aquí íbamos a meter Un doble taco Entre Marcial y Hernández Y fuera El 3-0 Y el rival Que iba a tirar Del cable Crime en 23 Tirando del cable Ahí Vean que teníamos 4-1-2 1-2 Y ahí íbamos Por la victoria Número 27 Estábamos a solo Dos victorias Del elite Uy Partidazo increíble Vean el nombre De la plantilla EA AIDS Así como EA Sida 4-3 Chicos Me habían hecho Dos goles De kickoff El kickoff Que bueno Odio el kickoff Vean que bonita La ruleta Ahí que metíamos Con Hernández Y el golazo El kickoff Bueno prácticamente Cuando uno saca De media cancha Porque tú metes Tu gol legal Tú metes tu gol legal Y el rival saca Empieza a correr Hacia adelante Y te mete gol Vean ahí La plantilla De este equipo Y vamos Vean que bonito Aquí Hernández Mete el doble taco Nos frenamos Tenemos mucha suerte Ahí que nos llevamos El rebote Y sigue a venir Taco De Bacayoco Y fu Era de Marcial Yo también Hice algunos goles De kickoff Supuestamente Supuestamente En el último patch Que va a sacar Va a sacar EA Se va a resolver eso Ojalá de verdad Porque Siento que No es para nada justo De hecho En la competencia Que hicieron en Barcelona Los jugadores profesionales Estaban quejando muchísimo Aquí ya conseguíamos El Elite 3 Los jugadores Estaban quejando muchísimo De eso De lo de meter gol Apenas uno saca Y bueno Este partido Partidazo Este era uno Fue de los mejores partidos Que jugamos En el fin de semana Un rival que Sabía jugar bastante bien Y bueno No se dedicaba Únicamente a defender Vean ahí Metíamos el 3 a 2 Con Alessandrini El rival nos iba a meter El empate de nuevamente Ahí con Salah La tocaba para Kane Bueno Creo que ahí Defendimos bien Pero la pelota pasó ahí Entre las piernas de Rose Y vean acá Vean acá Iba a sacar de media cancha Chicos Y lamentablemente Así como nos lo hacen A nosotros A veces Pues uno salva partidos Así ¿No? Con ese gol De Alessandrini Poníamos el 4 a 3 Y luego íbamos a seguir Atacando El segundo tiempo Con 1-2 Alessandrini Marcial Hernández Marcial La pisadita Le damos tiempo De acelerar Y a Hernández Sí Toma papá Segundo palo El driven shot Y bueno Seguía toda la droga Del equipo Porque Pogba Como les digo Es la primera semana Que juego con Con Pogba Y sí me parece Que es un jugador De esos diferentes ¿No? De esos que te hacen La diferencia Como les digo Siento que es el único jugador La verdad Que hace La diferencia En mi equipo Hernández Es un buen delantero Pero no No se dribla Ningún jugador Así Como que Me lo driblo Porque Hernández Es más rápido O es más ágil No, no O sea Siento que lo que hago Con Hernández Lo hacía también Cuando jugaba Con Musa Entonces No me fascina Mucho Hernández A ver Este partido El rival También una plantilla Bastante flojita Íbamos a meter Este bonito gol Hernández Hacía el drag back Le daba tiempo A Salah de pasar Y a meter ese gol Sí O sea Pogba Y Alessandrini Creo que son mis jugadores Favoritos de esta plantilla Definitivamente Si algo podría modificar Sería Buscar Un Mejor Una mejor pareja De centrales Porque A veces Le pasa la pelota Le pasa la pelota Muy cerca A Spilicueta O a Bailey Y no mete en el pie Buscaría mejorar A Bacayoko Porque No tiene salida Buena con el balón Y Por la banda Por la banda También Marcial No me gusta tanto Llegábamos a Elite 2 Y nos quedaban Dos partidos por jugar Y bueno Se iba a venir Este partido Chicos Les puedo asegurar Que este Puede Puede haber sido El peor rival De los 40 partidos Que jugué Vean que nos iba a meter Esta jugada de kickoff Donde la pasa Para adelante Y bueno La pelota filtra Asquerosamente ahí Y nos iba a meter el gol Pues Nada Íbamos a seguir intentándolo Porque yo también He metido goles de kickoff Y vean acá El defensa Me para automáticamente El gol El rival sale La pasa Y vean lo que hace Mi defensa ahí Tremenda La comida Que se hace El jugador Y chicos Lamentablemente El peor rival De los 40 partidos Me iba a ganar Si, si El peor rival De los 40 partidos Nos iba a ganar Y lamentablemente Nos quitaba El Elite 1 Este ya era el último partido Y digo Bueno, ¿saben qué? Tengo a Ronaldinho De préstamo Voy a jugar con Ronaldinho Con esta formación Es el último partido Así que ya ¿Qué más da? Vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal se siente Un jugador así En el medio campo Y vean la velocidad Y vean el pase Que mete Diño Y el golazo De Javier Hernández La verdad Que es una diferencia Bestial Jugar con un jugador así Vean acá La agilidad El elástico La visión El pase Que mete Ronaldinho 2 a 0 Chicos En 5 minutos Nada más Y lamentablemente El rival se iba a salir Iba a tirar del cable Así que no nos dio tiempo De disfrutar Ronaldinho Me quitó Me quitó Un partido de préstamo Y bueno Nada más Me quedó así El partido Ganamos Y quedamos Con 33 victorias No sé por qué sale Ese esquema ahí Quedamos con 33 victorias Muchachos Quedamos en Elite 2 Nos quedamos A un partido De Elite 1 Que bueno No es espectacular Pero Para la plantilla Que tenemos No está mal Siento que Si tuviéramos A un Cristiano Ronaldo Un Ferdinand Podríamos mejorar Mucho los resultados Capaz Marcarnos un 36 37 Pero bueno Hay que ir mejorando La plantilla Para eso chicos Así que espero Que dejen su like Dejen su comentario Y bueno Tengamos una mejor semana La próxima Fuera No está mal Entonces No está le Carol No está no No estáis ēc